Entonces, respecto a la vida, él nace en el 354 y la persona de Cristo está presente en toda su vida, pero va cambiando un poco como él la entiende inicialmente, como la fe que él tiene es lo que le transmite su madre, pues su concepción de Cristo es muy teórica, es la doctrina que Santa Mónica le transmite. Luego, cuando se introducen los maniqueos, por el año 373, cuando tiene 19 años, pues dentro de la doctrina de los maniqueos Cristo tiene un papel, y dentro de ese papel Cristo no es hombre, es 100% Dios, es un ser espiritual y esa es la concepción que tiene Agustín inicialmente, la primera concepción propia podemos decir que tiene de Cristo es muy similar a la herejía del docetismo, que dice que Cristo no es hombre, es solo Dios. Luego pasa al otro extremo, cuando deja el maniqueísmo y se empieza a interesar por el neoplatonismo, para él Cristo ya no es Dios, ahora es 100% hombre. Y entonces, un extremo a otro empieza a considerarlo como el sabio ideal platónico, algo así como el Sócrates de la época, es muy curioso como, pasa de algo similar a la herejía del docetismo al otro extremo que es bastante similar al arcianismo. Pero así son las cosas, depende cómo ve la vida, pues así concibe a Cristo. Un poquito año después se convertirá, que no es un punto de inflexión, al menos en lo que el, o sea, al menos en la concepción cristológica la conversión no es un punto o un año, sino que es todo un proceso en el que él va entendiendo que Cristo es el verbo encarnado, pero queda ahí cómo se come, cómo se unen ambas cosas, ¿no? Ha pasado del extremo totalmente divino al extremo totalmente humano y ahora está aceptando que ambas cosas están unidas, pero la cosa, como hemos visto en los concilios, no es tan sencilla de aceptar. Lo que sí tiene claro Sanabuchín desde el principio, y eso es muy interesante, lo dice mucho en su favor del discernimiento del traductor, es que esto es una paradoja inaccesible, pero que está sostenida por la escritura, que es inmutable. Entonces, aunque sea inaccesible, si lo sostiene la escritura, que es inmutable, que no puede fallar y que no puede equivocarse, pues él se lo cree. Entonces, los primeros años después de su conversión, en el 386 en adelante, Sanabuchín como que ahonda mucho y se deleita y no tiene ningún problema en usar términos cristológicos paradójicos. No sé si tengo alguno apuntado. Sí. Habla de Cristo como Dios crucificado, habla de la muerte de Dios, habla del Creador creado, habla del Dios nacido y había otro, pero ya no sé dónde lo metí. Quiere decir que este uso de los términos nos recuerda mucho a aquello de la comunicatioideomatum, creo que era así, del concilio de exceso, en el que se resuelve el problema del ceotoco, que lo que se diga de la parte divina se puede decir de la parte humana, de ambas naturalezas, las propiedades se pueden decir una de la otra. Por eso podemos decir ceotoco, por eso podemos decir madre de Dios. Es muy interesante que el concilio de exceso es en el 431 y esto Sanabuchín en el 411, es mucho antes. Por eso digo que es interesante cómo se anticipa. Igualmente, en el 411 hay un punto de inflexión en este desarrollo cristológico, que es una carta a un senador pagano que se llama Balusiano, y entonces usa por primera vez el término persona en el 411, o sea, el concilio de Calcedonia va a ser en el 451, pero ya en el 411 Sanabuchín está usando el término de persona y está diciendo cosas como, cito textualmente, Cristo es divino y humano no por confusión de naturalezas, sino por unidad de persona. Eso me parece súper interesante, eso es del sermón 186. Y dentro de la carta al Balusiano este, al senador pagano, dice, Jesús actúa como mediador entre Dios y la humanidad, uniendo ambas naturalezas en la unidad de su persona. Vale, que me estaba alargando, he quitado un cachito que me estaba enrollando mucho. Lo que quiero decir, como conclusión de esta parte de la vida es, de la evolución cristológica en Sanabuchín, es que por un lado anticipa lo que se dice en Éfeso respecto a la comunicación tío ideomátum, por otro lado anticipa lo que se dice en Calcedonia respecto a la unidad en la distinción de la naturaleza, y por otro lado anticipa Constantinopla III, que eso no lo he dicho, pero hay una parte en la que empieza a hacer hincapié en la plena humanidad de Cristo, una vez que ya se ha convertido, y entonces ahí habla de las dos voluntades, porque si es hombre tiene que tener alma humana y voluntad humana. Entonces como que anticipa los tres grandes concilios que vendrán después. Incluso a Éfeso lo invitaron, según decía la bibliografía, pero nunca pudo llegar ahí. Vale, con el cuequecito que me queda os comento los dos términos cristológicos relevantes por un lado, la bibliografía que yo he empleado dice que el término por antonomasia que Sanabuchín utiliza para hablar de Cristo es mediador, mediator, o el verdadero mediador, en el sentido de camino. Es decir, lo dice Sanabuchín que si hay, o sea, como el camino entre los hombres y Dios. Dice, si hay un camino entre el que camina y la meta entre nosotros y Dios, existe la esperanza de alcanzar esa meta. Entonces me parece, dice en otra cita, sólo cuando me abracé al mediador entre Dios y los hombres, pude a que hay fuerzas para disfrutar de ti, oh Dios. Me parece interesante porque es muy esperanzador. O sea, todas las herejías que él combate, los donatistas, el plagenismo, los arianos, los maniqueos, todos tienen como una visión muy muy rigurosa, con un Dios muy lejano, porque hay que hacer mucho para alcanzarlo. Y al final de Sanabuchín lo que defiende es la gracia. Y lo que ha descubierto en su vida es que tarde también, ¿no? Como la frase esa que él dice, te buscabas fuera pero estabas dentro de mí, me complicaba un montón la vida de un montón de escuelas, pero al final estabas aquí, al alcance de mi mano. Que al final lo importante, lo que podemos aprender de él, la sencillez y la importancia de la gracia. Y el encuentro con Dios al final, como hablaban muchas veces en teología pastoral, se pueden hacer muchas cosas, se pueden dar muchas catequesis, como comernos mucho la cabeza, que si al final Dios quiere hacer así y se encuentra contigo, ¡oh, pues así se encuentra contigo! Y eso es lo que ha experimentado Sanabuchín y eso es lo que defiende respecto a las herejías y demás. También creo que lo decía don Álvaro en una clase que decía Sanabuchín que Cristo es, dentro de la parábola del hijo pródigo, el abrazo que le da el padre al hijo. O sea, el padre está al hijo pródigo y entonces como lo que sale del padre para acercarse al hijo pródigo, sin dejar de ser, los brazos son parte del cuerpo, sin dejar de ser esa naturaleza divina, sale para alcanzar a, en este caso al hijo pródigo o cualquiera que está lejos de Dios. Por un lado, el término de mediador, que es muy interesante y habla de la posibilidad de llegar a Dios. Y por otro lado, es otro término que quizás no le da muchísima importancia, pero que es uno de los que usa. Está en una oración cristológica que se atribuye a Sanabuchín, que se llama Tú eres Cristo y empieza como diciendo 20 términos de carrerilla uno detrás de otro. Y uno de ellos es único maestro. Y este me ha parecido muy interesante porque después de toda una vida buscando escuelas, verdades, maestro, sabiduría, decís que Cristo es el único maestro. O sea, es como si yo ahora digo que don Álvaro Román es el único profesor que he tenido en mis años de la facultad. Es que son peraños, no son muchos, pero es como todo lo que viene detrás, pues lo tiras por tierra. Es como en comparación con esto, todo lo demás me da igual. Entonces me parece muy interesante que dice mucho de la admiración y del amor que tiene por Cristo. Además que en la capilla nueva de la facultad está el título. Que viene encima del pantocrato del Cristo es Unus Magistere. Y es este mismo término. No creo que sea una cita de Sanabuchín, pero que es ese término. Quiero decir que al Palma, al don Madre Palma le gusta mucho. Entonces... Eso. Él dice que habla de Cristo como maestro, no como sabio que enseña, sino como aquel maestro capaz de iluminar a la humanidad perdida e ignorante mediante la gracia. Y esta función de Cristo como maestro al final tiene que ver con la prosistencia, con la salvación. Nos salva como actuando como maestro, ¿no? Y él ponía tres pasos a Cristo como maestro para iluminarnos, que son incita, persuade y encamina. Ambos. O sea, él es el que cita, él es el que nos persuade y él es el que después nos encamina. O sea, que está al principio, está al final y todo ello lo acompaña. Con la gracia, que es lo que él combatía contra el plagianismo, que decía que la gracia pues la pone Dios una vez que tú te pones en movimiento. Y San Agustín dice que no. Que si tú te pones en movimiento, si tú te pones a buscar a Dios, es porque Dios ha empezado a tocarte el corazón y a moverte, ¿no? Incita, persuade y encamina. Esa es la experiencia que ha tenido San Agustín. Que Dios es el que lo ha ido incitando, lo ha ido provocando para que lo busque con él. Y una vez que lo encontró, lo persuade y luego lo encamina a una misión. Y yo creo que es la experiencia más bonita que se puede tener de la fe, ¿no? Y reconocer cómo en la vida, pues, Dios a través de Cristo ha sido el que te ha ido incitando y luego te persuadió, pero no para quedarse ahí, sino para encaminarte a una misión, a una vocación, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues esos dos términos son los que yo quería que nos quedáramos de la cristología escondida de San Agustín. El mediador y el maestro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.